Hay una nueva forma de comprar y vender en FUT15. Hola Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a hablar, vamos a discutir de esta nueva característica, las gamas de precio que acaban de implementar en FUT15. Estos son muy sencillos para evitar el tradeo de monedas ilegal, muy famoso en FIFA 15. Todos los jugadores y los consumidores del artículo se venderán en el mercado transferible siendo una gama de precios. Las gamas de precio ayudarán a los jugadores de FUT15 a comprender el valor de los jugadores de su club. Esta característica hará que los mejores jugadores sean asequibles para todos y restringirá las transferencias de monedas. Y vamos a ver qué es esto. Pues vean, fíjense cómo los jugadores ya tienen un precio mínimo y un precio máximo. Esto quiere decir que no vamos a poder venderlos por arriba de su precio, que era lo que se hacía para la venta ilegal de monedas, y les va a dar un valor a cada uno de los artículos ya establecido por EA Sports, ahí en el cielo, en Vancouver, van a establecer estos precios para cada uno de los jugadores. Es muy importante tomarlo en cuenta porque ya los jugadores no va a haber un mercado volátil de cuánto cuesta uno y cuánto cuesta el otro. O sea, sí se va a poder mover, pero ya hay unos precios límites establecidos. Es importante comentarlo porque va a cambiar mucho la forma en la que se va a vender y comprar dentro del mercado de transferencias en FUT15. Por favor, coméntenos qué piensan de este nuevo modo de tradeo. A mí lo particular se me hace justo, se me hace bueno. Muchísimos jugadores en el pasado habían estado, por así que regocijándose con sus monedas y comprando jugadores y sobres, y eso hacía que las probabilidades de que saliera un Ronaldo, un Messi en un sobre, pues, fueran menos y fuera solamente para estas personas que sin ningún corazón y sin escrúpulos generaban monedas de manera ilegal. Pues bien, fíferos, déjenos sus comentarios aquí abajo a ver qué piensan de este nuevo modo de tradeo en FUT15. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, atrapando a los vendedores ilegales de monedas de FUT15, ¡Viva la vida!